Hola, pues ya para arrancar con toda la semana del diez de mayo ya se llegó el día de la madre la verdad estoy súper sorprendida de cómo se ha ido rápido el tiempo y de hecho en varios países díganme porque yo vi que por ahí en España que en Venezuela ya se festejó este fin de semana que acaba de pasar yo pensé que se festejaba hasta este que seguía pero no ya pasó y acá ahorita en México les digo que siempre la fecha que se festeja siempre siempre es el diez de mayo entonces aquí nosotros es como un día muy seleccionado que nunca cambiamos y que siempre a las mamás siempre siempre pues como que ese día es el el ideal ¿No? para resaltar el gran trabajo de pues de todo lo que hacen como como madres entonces pues vamos a empezar y vamos a empezar haciendo un betún que sea más resistente porque vamos a hacer un pastel que se llama el forward cake que es como el pastel que va paradito y vamos a les voy a enseñar el armado para cuando lo quieran rellenar entonces pues bueno vamos a iniciar con este betún y igual si tienen dudas me van diciendo y todo porque pues vamos a ir haciendo pues paso a paso ¿Sí? De hecho hubo un betún por ahí que les subí a ustedes que era de manteca vegetal y yo sé que causó mucho revuelo y que me dijeron como de ay no y esto entonces les voy a enseñar cómo manejarlo pues para que tenga como un sabor a mantequilla y también qué tipo de mantecas se pueden trabajar igual de acuerdo a las dudas pues me van diciendo de que dan y tengo tal entonces yo les voy respondiendo ¿Sí? Pues primero que nada les voy a decir los ingredientes para que tomen lápiz y papel y chéquense va a ser 100 gramos de manteca vegetal que puede ser de la marca Inca o de la marca Cristal la marca Cristal es muy suavecita muy cromosita y hace que el betún se sienta como más sedoso entonces sí se las recomiendo bastante y hay muchos decoradores que las trabajan y pues siendo sincera en mi lugar como hace mucho calor en un 10 de mayo que a lo mejor no vas a tener tanto espacio en el refrigerador y todo sí te recomiendo mucho que lo hagas en este tipo de betún para un bottle cream que te va a servir perfecto entonces van a hacer eso va a ser también 100 gramos de margarina para darle ese sabor a mantequilla que la margarina sigue siendo una grasa vegetal que pues tiene sabor a mantequilla y consistencia como la mantequilla vamos a necesitar lo que son de 450 gramos a 500 gramos de azúcar glas que el azúcar glas tiene que ser de muy buena calidad y que sea 100% pura de caña que esto es muy importante porque si es un azúcar glas combinada con mucho almidón o mucho maicena lo que va a pasar es que te cambia completamente la consistencia de tu betún o de tu bottle cream vamos a necesitar una cucharadita de polvo de merengue en mi ciudad como se hace mucho calor utilizo una cucharadita de polvo de merengue porque si utilizo la cucharada pues realmente se hace una capa muy gruesa durita porque lo que hace es que da el efecto de yeso o sea como que de firmeza y vamos a necesitar tres cucharitas de agua para dar su vida en caso de que sea necesario cuando está haciendo mucho calor en la vas a omitir no es necesario que lo agregues y también vamos a necesitar esencia de vainilla en este caso yo recomiendo mucho esta que es la de vanil couture la verdad es que me gusta mucho hay esencia oscura y esencia clara pero como este betúncito lo vamos a usar en claro pues yo voy a utilizar la transparente sal entonces vamos a tener aquí ahora sigamos con el proceso si tienen dudas me van diciendo por ahí alan y ricardo pues me van a ir diciendo si tienen algo pero díganme si ya empezamos pregúndale y gelatinas que qué estamos haciendo y te envío una rosa gracias lady muchas gracias por la rosa también y vamos a hacer un betún buttercream pero a base de grasas vegetales sale entonces pues bueno vamos a empezar primero lo bueno de este betún chicos que este lo pueden preparar hasta con un mes de anticipación o inclusive y decoradores que lo manejan con tres meses de anticipación y lo guardan en el refrigerador al contener grasos vegetales inclusive puede estar a temperatura ambiente muy bien hasta quince días pero de preferencia pues les digo hasta un mes antes y no le pasa nada para que no absorba ningún olor diferente si ahora pues bueno vamos a arrancar ya saben que la vez ten grabamos aquí tiktok y ya voy a empezar con esto es que estaba la otra va sí pero no se ve rayado acá sí a lo mejor sí con esta a ver vamos a ver ustedes me dicen vamos a poner 100 gramos de manteca vegetal puede ser inca o cristal que está más suavecita aquí la vamos a poner y la voy a súper solizar súper a cremar sí que se quede bien pomadita un saludote de ciudad de carmen que me han dicho que está súper bonito por allá entonces luego luego me confirmará saludote es perú qué tal el clima por allá pregunta iris rodríguez desde guatemala que si es mantequilla o margarina lo vamos a hacer con pura grasa vegetal entonces va a ser margarina lo cremamos bien hasta que esté bien bien suavizadita pregunta luis valdez que si grasa mexipán en cdmx sí luis vamos a estar ahí en mexipán si dios quiere este en julio y finales de julio 31 del 3 de agosto va a ser ahí estamos ya quedó bien al cremadito y ya que quede así suavecita tu manteca vegetal por eso te recomiendo que den mucho la cristal porque está muy suavecita y si la puedes trabajar ok el siguiente paso es que vamos a poner nuestros 100 gramos de margarina que le va a dar ese sabor así como a mantequilla porque trae la consistencia y el saborcito así que te va a quedar muy bueno y vamos a ponerlo acá marijana saludos desde beni bolivia saludos hasta bolivia tirza álvarez choquis hola saludos desde canatlán durango canatlán durango no lo he escuchado y este pues vamos a cremar estos dos ingredientes ¿sale chicos? los que están conectando llevamos 100 gramos de manteca vegetal que puede ser de manteca vegetal inca o la cristal y 100 gramos de margarina que la margarina también es grasa vegetal que tiene sabor y consistencia como mantequilla entonces nos va a ayudar mucho a que tenga ese saborcito como mantequilla entonces ya tenemos estos dos ingredientes y ahora si vamos a cremarlo a dejar pero ustedes me dicen si tienen dudas o algo para apoyo checar los tal entonces igual en aquí para poner de que no hace que vamos a cremar para poner porque con sé que estamos a la paz y vamos a cremar los juntos ahí está y pues tenemos que tener paciencia en este punto a que se integren todos súper súper bien preguntan que si le ponen mantequilla en lugar de margarina cambia algo este mantequilla en lugar de margarina si cambia porque la consistencia de la mantequilla es el grasa animal pues se va a suavizar con más tiempo entonces este betún va muy dedicado a todos mis passelovers que dicen ay Dani yo la verdad batallo mucho porque en mi lugar hace mucho mucho calor como aquí donde yo vivo que ahorita a cuántos horas estaremos chicos como a es que ahorita ya está haciendo calorcito pero ya anunciaron que toda la semana va a estar caliente todo México todo 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 México entonces si ustedes vienen en México no sé en sus países díganme cómo está el clima pero aquí en México va a estar muy caliente y les estoy dando este betún para que resista fuerte las temperaturas y si van a hacer decoraciones de flores o de tallitos pues ustedes nunca van a batallar que sus pedidos salgan súper bien y que no estén estresadas porque pues yo sé que muchas también son mamás y luego andan con el festejo y todo y que puedan dejar a temperatura ambiente la pregunta a mi novia ¿cuánto tiempo se acreman las grasas? ok, ahí es bien importante que si las acrememos a que se sientan bien suavecitas y que se sientan bien homogenizadas entonces si puede ser hasta unos 3 minutitos a velocidad media María Campos saludos desde Bogotá, Colombia ah, un saludote Yasmin García saludos desde Costa Rica también acá mandaron saludos desde Las Vegas, Nevada Lupe en Las Vegas Saludos Chef Mariana Saludos desde Nasa, Durango excelente receta Chef Claudia, Mónica, Bernal, Nilo saludos a Daria saludos tía mi tía hola tía Richo hola es margarina o es mantequilla no, ahorita chicos estamos haciendo un betún súper resistente al calor entonces pura grasa vegetal tenemos manteca que yo sé que muchos de que ah, betún de manteca como y se me atacan así de que no, pero la verdad es que ayuda un chorro cuando estamos en temporadas muy calientes son 100 gramos de manteca vegetal y 100 gramos de margarina bueno, no sé si puedes contestar esa pregunta mismo que estás diciendo ajá ¿habiendo mismo imitación margarina y mantequilla? ah, es que más bien sería imitación mantequilla no, mantequilla y margarina son súper diferentes chicos porque la mantequilla es de grasa animal quiere decir que pues es de la grasa de la vaca lo que va quedando es la nata que luego se va mezclando en frío y pues se hacen esas barras de mantequilla y lo que viene siendo la margarina no, es como si fuera un aceite pues que se se va a batir se va a hacer en frío se le agrega color y se le agrega sabor a mantequilla entonces completamente la margarina una grasa vegetal hay unas que son combinadas que dan un 30% de grasa animal con un 70% o menos con un 10% de grasa animal o sea, muy poquito contra un 90 o 80% de grasa vegetal pero en este caso es de pura grasa vegetal chicos por los climas calientes que van a estar en esta temporada que es la temporada de más 20 que luego van a batallar entonces ¿por qué no batallan? con un saludo también de San José y van a estar a 40 grados 40 grados entonces imagínense no podemos arriesgar es la realidad no podemos arriesgarlo en el chiste de Claudio Mónica que estamos en 62 grados en Ciudad del Carmen estamos en los 31 de 40 grados no, 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 no en Miami Miami, vamos a Miami en Puerto Alcuálco es un dilador en los 52 en los caminos de adicción 52 no manches bueno, pero este te va a aguantar te va a resucitar me preguntan que por cierto por ser de manteca ¿qué tal? ¿qué tal sabe? rico ahorita van a avanzar muy rico si, el chiste este es que yo lo combino con margarina por lo mismo para darle sabor y también es que tengan una buena esencia ¿no? una buena esencia va a ayudar bastante oye, también, varia gente ya preguntó que si se puede con batidora de mano o tiene que ser de esa batidora de fuerza no, batidora de mano hasta con globo, ¿no? sí, perfecto y yo sí, sí, sí con todo eso aquí se dice tú se echan ven sus preciosas desde California un saludo hasta California saludo un saludo un saludo un saludo Monterrey también va a estar calentísimo chicos va a estar un saludo un saludo un saludo un saludo chicos a todos los que están conectando pregúntame si es compatible con colores de gel sí se puede conectar ay, ¿sabes qué? te voy a entrar dulce de leche dile a Jessy que si te da una latita de dulce de leche no comentan que ahorita que dijiste los ingredientes se trabó que si los puedes volver a comentar por favor que se trabó a poco a ver, ahí voy yo lo que estoy diciendo es que me preguntaron y es la cremosidad entonces nada más llevo dos grasas no se apuren hasta que acaban de llegar llevo 100 gramos de manteca vegetal puede ser inca puede ser cristal si vives en un lugar que está muy muy caliente como ahorita que me platicaron de Coatzacal Coatz Coatzacoal que está como en cuarenta y tantos o cincuenta grados chicos no hombre pues ahí sí puede ser manteca vegetal inca que está más resistente 100 gramos y 100 gramos de margarina que la margarina me ayuda mucho a que da ese sabor a mantequilla pero la margarina cuídense que también es grasa vegetal sal vean ya se está haciendo bien suavecita y déjenme poner ahí un poquito dulce de leche preguntan que si en lugar de la manteca inca puede usar crema para batir vegetal que es líquida no 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 es otra receta totalmente diferente exactamente es otra cosa completamente diferente si también acuerdan si son de la comarca Lagunera si son de San Pedro si son de Lerdo Matamoros tenemos también ya todos los aledaños tenemos ya lo que es el presencial que inicia a finales de mayo entonces pues para que estén súper al pendiente sale porque ese sí ya va a estar bien bien si tienen informes sobre los diplomados presenciales que ya vamos a empezar y estamos a punto de empezar pueden marcar estos números y ahí les van a adaptar la información si son aquí de la laguna o de salas aledañas y también ya abrimos preinscripciones para los diplomados en línea ok ya están abiertas los diplomados en línea son totalmente en vivo y son para todo el mundo se los voy a poner así de torreón para el mundo pase 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 lleve 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 esto es para esto lo de en línea ya va a salir toda la convocatoria y las fechas para que estén al pendiente también porque este inician en agosto entonces también es bien importante que si este betún sirve para tres leches este betún si sirve para tres leches este no lo recomiendo pero me da la ligera sí pero sería pesado siento para un tres leches porque tres leches ya es muy grasos preguntaban que cómo le hacías porque la margarina es amarilla que cómo le hacías para pintarla pero pues mira aquí ya se vio que se blanquea se blanquea se blanquea por el tiempo que le doy de batido de hecho bien esto es para que vean cómo queda y lo voy a lo voy inclusive a volver a batir nada más para poner en un recipiente si quieres no en un recipientito y luego ya lo pongo ahí está mira la necesidad para poner ahí está ahí vamos y lo vas a batir hasta que quede ahí va otra vez porque se movió todo esto pero ahí va y lo vas a batir hasta que te quede así de cremadito blanqueadito en ese punto ya está y no te asustes porque creas que son puros gases vegetales creenme que para esta semana de calor te va a servir un chorro entonces ya cremadito vamos al siguiente paso ahí estamos ¿qué marca de margarina usas? pregunta con mira chéquense nada más para que vean cómo está bien cremosito y voy para acá también ahí con Alan vean si se ve ahí bien cremosito Zulima saludos desde Belice Maite Fernández exoteche hermosa y su equipo saludos desde estados del estado de Oaxaca un saludote le dice Juana Flor hola amiga gusto en verte saludos desde Chile ay un saludote hasta Chile allá me imagino que está haciendo frío aquí va a ser súper calor pero soy un linda de Argentina gracias por la comunidad de Argentina es que según yo abajo del Ecuador de Ecuador ya baja el clima ya cambia ¿verdad? ya hace frío entonces de Ecuador para arriba ya hace calor hola buenos días saludos a los zapopájaros comentando a sus ideas un saludote pregúntate si sirve si sirve para decorar cupcakes está perfecto para dullas rusas también porque siempre me preguntan de las dullas rusas ahora te digo cómo mezclarlo de Mérida chicos es el clima más difícil porque es humed más calor y el de crema batida ay pues sí pueden ponerlo mucho por dos tazas de crema chantilly batida y agregarle unos cien gramos de mantequilla porque la mantequilla y la crema chantilly no se llevan al cien o sea como que se tiende a desgrasar un poco oigan ahí va el siguiente paso les voy a repetir aquí nada más son quinientos gramos de azúcar glass y una cucharadita de polvo de merengue salen entonces vamos a grabarlo quinientos gramos de azúcar glass pura de caña y una cucharadita de polvo de merengue la agregamos la mezclamos y Mayra haciendo la magia desapareciendo todo y aquí te pregunté esta porción de buttercream para qué cantidad va a alcanzarnos como para ahorita van a ver en resistencia porque nos salen como unas tres tazas de betún entonces va a variar según los tamaños y la cantidad que pongas de relleno y todo pero va a ser como para estos pastelitos de 16 centímetros vamos a poner aquí o si son pasteles por ejemplo de los individuales de lunchbox cake que son como de 10 centímetros de 8 a 10 si te alcanzan muy bien como unos 4 pastelitos entonces vamos a poner aquí nuestra azúcar glass el azúcar glass la ponen tantos entonces vamos a poner un tanto de azúcar glass yo lo divido como en tres tantos cerramos no tenemos no tenemos un trapito así bonito para no sino uno nuevo mañana que te pasa aquí te pregunta Max tengo una duda soy mamá y aparte trabajo en mi oficina ayer hice el betún de mantequilla pero no me salió hice hacer una flor y no me salió la betún estaba muy aguado que me pasó o a la manga la llené mucho ¿cómo se llama? se llama Macto Macto este betún va a ser para que no batalles y no te pase eso entonces sigue los pasos paso a paso y te lo juro que te va a servir te va a servir bastante a todos los que nos están viendo este les va a súper funcionar a muchos de ustedes ese no se es Marita me era Médese siempre de preferencia porque luego pasa que se lo llevan al sol y que lo llevan a la reunión entonces siempre se recomienda refrigerar pero inclusive este betún si ya lo puse en tu pastel y ya no tienes espacio en el refri si se puede quedar a temperatura ambiente sale pregúntale un chorro que marca de margarina usaste de margarina utilicé la esta es la temazcal ¿lo recomiendas? la temazcal de la marca chilchota pues consíganse margarinas que si vendan en tiendas de materias primas y que sean margarinas más para la pastelería porque cuando son margarinas para la panadería chicos huelen bien feo o sea yo siempre digo que huelen como a levadura yo digo que huelen como a patas o sea huelen esas que huelen así no las utilicen en los betunes porque vas a ver vas a ver feita entonces no hagan eso porque va a tener un mal sabor mejor que sea una margarina que sea elaborada para pastelería o en el caso de betunes y váyanse a tiendas de materias primas pero ahora gastronómica aquí de Torreón vendemos lo que es la marca temazcal y otra que es creo que la abuelita o la nona la nona creo que es la que se es si preguntaban que si la nona era recomendable la nona es súper recomendable y también pregunta varia gente que si el polvo de merengue es el royal el polvo de merengue no para nada el polvo de merengue son claras de huevo deshidratadas chicos y este el royal el rexal que es el que utilizo que les digo con mis polvos mágicos el rexal es polvo para hornear para que le ven los pasteles miren está haciendo calor y hasta se me dio lo que nunca es una cucharada de merengue o una cucharadita yo una cucharadita porque mi clima es muy muy seco pero ahorita que me dijeron que eran de Mérida y lugares que son húmedos chicos ahí si pongan la cucharada de 15 mililitros de polvo de merengue los de la laita una cucharada de merengue ahí si pongan una cucharada pero en climas secos si pongan una cucharadita Monterrey es clima o de Monterrey es clima preguntan si se puede sustituir por algún otro polvo eh albumina albumina de huevo también que es como clara salió peor no no tiene que ser tiene que ser saludos de Colorado cremor tártaro es que es salado entonces no 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 polvo de merengue o albumina sale búsquenlo en las tiendas de materias primas o en Amazon oigan este es de Argentina eh este es de una chica que se llama Marcela Dumas entonces búsquenla este fue un regalo que me hicieron entonces muchas gracias Marina Montiel dice acá en Teapa Tabasco estamos a 45 oigan pues en todos lugares no sé ustedes ayer pareció un chorro de calor en la noche verdad o sea empezó un saludo desde Ensenada Tabasco igual Arde dice izquierdo y aquí te pregunto y ves noia que si la manteca Crisco les funciona ah super super funciona si vives en Estados Unidos o lugar donde consigas la Crisco la Crisco está excelente para trabajar en nuestro lugar en México pues al menos aquí en Torreón se consigue muy cara entonces no viene siendo como un ingrediente con el que yo pueda pues dar un buen precio en el pastel pero si vives en Estados Unidos si te la recomiendo mucho ¿sale? oigan chicos pues vamos a agregar nuestro siguiente ingrediente que es nuestra esencia de vainilla acá ahí anda la chef Diana aquí dice Daniel Cedeño saludos Dani o calla acá va la chef Diana tengo que conocer antes de que me regrese ya sé Daniel si tengo que ir a México te lo juro que voy a México si quiero es una vez que he ido por trabajo de ir y regresar pero si tengo que ir ah voy a hacer mexipán mexipán seguro ahí nos vamos a ver oigan chéquense vamos a poner ahora si Alan este lo que va a ser la cucharadita de esencia de vainilla pueden poner una o dos e inclusive podemos combinar miren yo ahora lo voy a hacer como con almendra que siempre nada lo hago de me ayudan me voy a buscar una de almendra nada más en lo que estamos voy a poner una tapita o una cucharadita de esencia de vainilla que son 5 mililitros aquí está y ajá te voy a poner te voy a poner así les recomiendo este Vanille Couture que huele delicioso me encanta y ahora si y vamos a poner también combinado con una esencia de almendra o de coco de cuantos almendra ah bueno almendra que para cuanto alcanza la porción que estás haciendo más o menos está en un rosita un naranja así como de colores un pastel de 16 un que Alan perdón que estás haciendo para un pastel de 16 centímetros o 4 pastelitos de 10 centímetros de los tipos lunchbox cake que de hecho pueden ir a ver un video en youtube de decorando pasteles en donde les muestro cómo pueden hacer esos pastelitos que salen con 25 pesos en el costo que están bien baratos que los pueden dar a súper buen precio y hay gente que los den 100 pesos cada pastelito 125 entonces vayan y chequen oigan ahí les va voy con la esencia de almendra deliciosa que me encanta voy a poner también una cucharadita porque lo voy a combinar y este este ah sí ahorita les digo para poner este nada pongo este ahí está Adriana Adriana yo no se las había presentado ahí anda Adri no te puedes esconder de la cámara no es para que la conozco porque Adriana no la conoce yo no la conozco no la conozco no la conozco a Adriana vamos a promocionar los cursos presenciales y en línea en este instante a ver a Adriana les presento porque ahorita es la toda como la gerente gerencial aquí de de Secuc pero pues ahí los voy a decir para que los invite bueno este primero que nada mucho gusto aquí andamos para servirles todo el equipo Secuc tenemos ahorita inscripciones abiertas para diplomados presenciales repotero pastilero y decoración internacional si miren voy a pueden hacer algo como esto así se lo voy a poner así porque que creen que ya no lo comimos no pero no ah bueno si para que vean la transintencia es que está bien suavecito oigan está bien suavecito vean la verdad es que lo voy a andale lo voy a partir pero miren ni se batalla así como mantequilla está bien bien suavecito este pan esto es algo de lo que pueden aprender en los diplomados y tenemos talleres de un día para que se suscriban ahí subimos en las redes sociales de que se tratan y están entre tres horas dos horas y cachito para que se vayan escribiendo con nosotros de hecho yo los atiendo en ese número estaré yo estaré yo ahí para que nos escriban ya Adriana ya vendiéndose si quieren mi teléfono y si alguien me quiere llamar y conocerme me puede ya se va a evitar oigan también se puede repetir la receta mucha gente por favor estamos esperando que se despertaran chicos estamos viendo estos lunes si no estaban pero ya que llegaron me da gusto pero Rafaela quiere información ok mándenos mándenos a este ahí ni les dijimos pero el teléfono es aquí están los teléfonos Dora cualquiera de estos números puedes hablar en este mismo instante y te va a contestar Adriana ¿va? uh Adri que ahorita andaba aquí ahí está ya vieron cuál están súper padres tanto presencial como en línea y en línea son las claves totalmente en vivo y para todo el mundo tomen la foto de pantalla y luego ya luego ya le marcan ahorita en el live nada cuando se acabe el live oigan entonces sí para que chequen este es para la comarca launera y también pues si quieren ya pidan los datos de en línea también pues bueno ya estamos aquí y vemos el siguiente pues no está está subiendo la receta escrita 100 gramos de manteca cristal 500 gramos de azúcar glass 100 gramos de margarina y una cucharada de polvo de dengue y una cucharada B ahí se quedó de esencia de una cucharita de esencia de vainilla y ahora sí voy con este una cuchara o cinco mililitros también de esencia de almendra porque día de las madres muchas gracias con humo muchas gracias ahora sí ahora no te voy también siguiente paso tapamos porque si no sale todo el azúcar el aspa a todos lados si no queremos y primero unos movimientos y luego ya te vas a que sea crema ya se integró ya está perfecto vamos con otro tanto de azúcar glass y vamos a poner este tanto ¿sale? ¿o quieres que lo vuelva a hacer? no, no, no agregamos el otro tanto de azúcar glass nos dio que lo agregó como en tres tantos se mandaba yendo para acá Caleb Estrella Diplomados en línea ¿qué precio? marca los números Caleb y ahí te van a atender con todas las ganas y con todo el gusto marca a cualquiera de esos dos números y ahí te van a dar ahí con la más cincuenta y dos creo que van a dar igual chicos es de salen como en dos mil ciento veinticinco pesos mexicanos que en dólares viene siendo como ¿cuántos chicos? como cien dólares dos mil cien dólares aproximadamente como cien dólares pero sí este chéquense por qué les digo porque mucha gente me dice ¿por qué el precio? es que las clases son cien por ciento en vivo son en Zoom y sí duran como tres cuatro horas o sea pero están bien bien padres entonces aprovechen se les manda recetario se les manda diploma están bien bonitas las clases todavía queda grabada la clase por si la quieren ver por si no pudieron asistir en el horario que se que se designó queda grabada la clase para que entren después a la hora y el día que ustedes quieran y este y también este contamos con atención personalizada por parte de los maestros para dudas específicas ah sí eso es lo padre que te van a entrar en un grupo de WhatsApp y pues ahí van a estar en contacto si tienes el medidor ya llegó Daniel en tu casa ya no te veas reportando bienvenida eh ya sé es que anda con con lo del 10 de mayo entonces anda así con este ándale estamos una cucharadita déjame ver este botar sí vamos a poner primero cucharita nos vamos con este puse ya dentro tanto azúcar glas ahora sí vamos a poner aquí sí para que no sé que no luego no digan que estamos grabando a la par chicos no se enojen tres cucharaditas de agua a temperatura ambiente pero si es en un lugar frío que sean a tres cucharaditas pero de agua bien caliente vamos a poner tres y batimos agua anteo déjame lo voy a poner acá con esto y y volvemos a batir hasta que se integre como unos 10 segunditos esto es bien rápido tapamos carmen de hernández saludos desde chihuahua yolandita saludos de encenado ajiquilofornia me encantan tus videos ay un saludote esta encenada es bien rápido esto porque yo ya no quiero que se sin diatriz que dice hola vi que venden un tazón con tapa para la batidora kitchen si hola ya vamos a pedir que decorando nos patrocine eso si si pero fíjense que aún así no sé si les ha pasado lo que los tienen o los tienen confirmenme que aún así se sale por la por la arriba como que no entonces vamos a poner aquí tengo este y vamos a poner nuestro último tanto de azúcar glass y ponemos nuestro último tanto de azúcar glass lily cakes dice esa receta yo la hago desde tres años y es buenísima súper recomendada ay gracias lily cakes ya ven recomendada y aprobada por lily cakes dice que se meneó el micrófono ah mira Alan este sé que acá dicen se meneó no sé que sea se meneó que se apagó yo creo yo creo cuánto tiempo aquí pregunta alinor alinor tef qué es cuánto tiempo en total hay que batir con el azúcar glass yo bato ya con el azúcar glass chicos se fijaron fue mucho tiempo cuando acremo que si son como tres a cinco minutos pero con el azúcar glass me voy de diez en diez fueron el primer tanto diez segundos segundo tantos diez segundos y otro tanto diez no me gusta súper este acremar entonces y vuelvo a batir aquí está alison en youtube estamos como decorando pasteles ahí puedes encontrar recetas de todo tipo de pasteles y postres decorando pasteles aquí pregunta ve aquí y para se queda el video el video se queda grabado y en miércoles se sube la receta el paso por paso si ya les prometemos ahora sí empezaron a subir los miércoles ahí quedó ahí están por el último tanto y aquí te pregunta Adriana ¿se puede hacer con batidora de mano? sí Adri se puede hacer con batidora de mano y te queda también ideal perfecto entonces ahí está miren damos la última batida de también diez segunditos y vamos a ver los últimos diez segundos a velocidad media alta diez ¿eh? ¿de qué? diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y ¡tadá! ya está listo nuestro betún vean con bien cremosito ahora que te lo puedo también en cámara alantar le dejo un poquito me pasó este este y este ajá 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 ah bueno y ya quedó listo nuestro betún y vean ¡qué bonito! y aparte se ve así como bien este blanquito bien bonito y ya está listo para trabajarse si ves en un lugar muy frío tú puedes agregar hasta cinco cucharaditas más de agua caliente o leche pero que sí esté bien caliente Chapis pregunta ¿el curso también es para lo que no sabemos nada de pastelería? de hecho el chef pastelero para eso mismo es Chapis para la que va a empezar apenas para las que no saben ni prender el horno ni prender el horno exacto a ver Chapis habla los números aquí te los vuelvo a poner y ahí puedes poner pedir informes y te van a enseñar desde cero desde cero hasta profesional ya sé dice Tania Lucía Venegas saludos desde Iroacuarto Guanajuato bendiciones me encantan tus recetas y aquí dice la monita de los santos ¿la monita de los santos? sí venía significa mover para acá para allá ah sí como que escuchar el movimiento ¿verdad? ay bueno ahí me dicen ay no es que ya se volvió a apagar aquí el micrófono sí sí ah sí ven mira si no sé que ese sí es que ya no duran mucho esos rostros ahí va entonces mejor es cuando estamos ese va de cuáles de cuáles no sé a ver a ver cuál se escucha ¿es acá? pues aquí pero el del celular ¿no? o no este ah pues este se lo pongo a Daniel entonces no 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 este ahí está oigan como yo quiero que me quede una consistencia más suave yo todavía le voy a poner otra cucharadita más pero este es opcional según la consistencia que les guste a ustedes a lo mejor una y media sí acá ¿qué dicen? ¿qué dicen? ahí estamos ya quedó la consistencia que me gusta que está más suavecita porque la otra se sentía más firme ¿se le puede agregar que es una clarecia? si vives en un lugar que va a estar fresco sí si es en un lugar que va a estar caliente no te lo recomiendo tanto sale entonces esta acá te la pongo para acá y vamos chicos con la parte del pastelito este para la parte del pastelito yo les recomiendo voy a utilizar dos de 16 va a ser un pastelito chiquito va a ser de los que va acostadito y este le voy a recortar pues primero que nada la partecita así como de donde va a ir sentadito que va a ir así sale y de ahí también voy a recortar a la otra vez me dijeron Dani pero como se rellenan y yo no sé vamos a rellenarlos pero así pregunta que si se le puede poner color ajá si le puedes poner lo bueno de eso es que le puedes poner el colorante que tú quieras sale a la otra vez yo te lo vamos a pegar uno con estoy por emprender un negocio y tus recetas me han servido muchísimo ay no pues qué bueno que nos digan que les ha funcionado mi sueño es tomar un curso contigo dice Alison ay chicos pues esperemos si no entren a secu lejos en línea va a facilitar serles mucho entonces por ahí queda perfecto dice Pedro cómo lograr que no esté tan acremado y que no sepa a mantequilla no vas a ver ahorita lo vamos a probar van a ver o sea ya no me lo dejo reposar para que las esencias actúen pero queda perfecto para trabajar pero cómo logras que no esté tan acremado con ese que está muy acremado no 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 si sigan las instrucciones del acremado como les dije y con ese que sí debes estar acremadito entonces ay muchas gracias chicos de humedad está viendo que le pongo pero coge cola sí pues a veces se ha puesto spray de afuera de broma coca no este no porque si traía quieren coca cola pues es que coca cola no creo pues aquí tengo esta pero no muchachas estoy siempre queriéndome con coca cola es que con el spray porque tiene saborcito a lima y así como en qué punto se le agregaría el colorante en caso de quererlo colorear mira tengo este abrillantador pero este con agüita mira me traes tantita agüita porfa de allá sí después de la noticia que me dan a ver miren tengo este abrillantador que está muy bueno también para humedecer se lo voy a poner y relleno voy a trabajar ahora dulce de leche que tenemos aquí pero con chequense este dulce de leche chicos porque si está así bien bien firme sí y este relleno a mí me gusta como dulce de leche con mermelada la verdad es que queda muy rica la la combinación nada más puedo utilizar menos porque luego va a ser mucho mucho relleno va a ser media tacita y media tacita sal pregúntame que en caso de quererlo pintar el betún este en qué punto se le agregaría el color a la vez ya 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 lo después de batido ya lo puedes este poner grabamos el intro de ese sí relleno rápido te lo voy a poner no 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 ah ok ok esperan esperan que cómo le pondremos a este betún 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 para esta temporada de calor un resistente al calor al color que va a ser esta semana el calor que va a ser esta semana betún de buttercream resistente al calor que va a ser esta semana o sea ese te resiste porque te resiste o sea checa la resistencia vamos a hacerlo porque está bien rico si te gusta ok ya quedó pregúntame por qué será que me queda el queque seco y se desborda al momento de tapir que se desborda a ver si o sea como si que lo parten y se empieza a desmigajar ah es el tipo de bizcocho si tiene que ver te preguntan por la marca de dulce de leche cuál estás usando si está súper bien oigan este es un cuartito de taza de agua aproximadamente y marca de qué perdón el dulce de leche ah pues una que si de uno que ustedes sientan rico oigan este es abrientador que tiene sabor al chavacano por eso me gusta pues el aceso y los otros sí y una brochita mira por eso me preguntan que es el abrientador el abrientador es como una mermeladita ligera de chavacano entonces esta se me hace perfecta para humedecer sal sí vamos a humedecer miren que rico que bien lo absorbe es ligero de hecho cuando es un pan muy dulce inclusive hay quien nada más humedece por ejemplo me a veces ponlos para acá con ahí se ve ah ok para que humedezcan con agua nada más cuando es de chocolate mucha gente dice ay no con pura agua si es una humedad ligera más si tu pastel no va a ir a refrigerarse si no tienes tiempo de de refrigerar entonces humedad ligera para que no se echen a perder porque si lo humedan de tres leches y estás en un calorón de la fregada pues están corren riesgo corren riesgo exactamente ¿qué tipo de harina recomiendas para el bizcocho? este ¿qué tipo de harina? pues pueden utilizar la receta que ustedes quieran ahí en el canal les tengo varias pueden ser una a base de mitad aceite mitad mantequilla o puro de mantequilla o hasta una tengo ahí un rollo también que está muy bueno que lo pueden hacer en bizcocho y queda tan súper bien ahí estamos ¿sí? me da ligera fíjense fue un cuartito de taza y me lo voy a gastar en estos bizcochos que son de 16 centímetros con eso tengo fue como un poco casi la media taza con el con el otro ahí estamos sí que no lo podemos súper inmedecer acá estamos miren a Mayra que no la conocen vengan para que la saluden también porque a Mayra no me ha tenido el gusto pero también estaba es que ha estado Miriam porque eso es gemelante no se ven a confundir no se me confundan no se me confundan pregunta Eva Hernández ¿qué le estás echando al bizcocho? ah lo estoy inmedeciendo chicos lo estamos humediciendo para que tengan un rico sabor con un poco de este ¿cómo se llama? mermelada de chabacano y agua ajá exactamente con ese un cuartito de taza de agua por un octavo de mermeladita o abrillantador ajá y este es un relleno rápido que vamos a poner lo que es ah bueno pues sí también va déjate pongo acá ándale ah bueno sí es que se empezó a nublar raro un cuarto de taza de ah otra vez un cuartito de taza de dulce de leche o medio según lo que vas a necesitar pero yo voy a necesitar un cuarto de taza de dulce de leche por un cuarto también de relleno de fresa aquí la vamos a poner así o sea o un tanto por un tanto según lo que vas a necesitar tú mezclamos tienen que ser que sean rellenos que consigas en tiendas de materias primas para pastelería te sale más barato y te va a ayudar un chor ven aquí está yo sé que ustedes lo ven y dicen pero sí queda sí queda rico sí queda rico ahí está ya quedó y con este vamos a rellenar ahora sí con espatulita a ver si tenemos por acá este en fin pues en este este lo pueden envinar también si les gusta lo pueden envinar no de debilidad me emparece me voy a ver Anel López ahí vas a encontrar un chorro de recetas también te van a enseñar muchísimas recetas de muchos tipos de pasteles y rellenas te lo juro que está bien rico queda muy bueno ¿qué le pusiste? dulce a leche y fresa y cuando eran yo pasteles de tres leches le ponía esto también durazno y queda bien bueno de hecho hoy me traje durazno ah espérenme se me olvidó hacer algo que es un paso importante para un infracider que es súper rápido sí de dos ingredientes relleno rápido de dos ingredientes de un minuto relleno de un minuto con dos ingredientes de treinta cebos sí ándale aquí te va relleno rapidísimo de treinta segundos de dos ingredientes yo sé que se ve raro pero se ve bien bueno vamos a hacerlo se ve bien raro ¿se ve bien raro? ¿se ve bien raro o qué? se ve bien raro paren de contar ahora sí va voy a unificarlo se me estaba yendo este sí tiene que ser unificado con el minuto de mantequilla unificamos con el buttercream para que sí quede bien unificadito ponemos antes de rellenar de preferencia se me estaba yendo la onda este va a ir así no está bien nos vamos con que sea antes de de rellenar lo hacemos así en cada capa ay ok después ahora sí después rellenamos aplicamos relleno relleno depende qué tanto quieran poner pero pues ya ustedes ahí le van midiendo sí ay que recueste bien recueste princesa pregunta tiene receta de tu rollo que el que nos acabas de mostrar ahorita anda princesa esas recetas las puedes encontrar en el diplomado en línea presencial de SECUC exacto vayan ahí en los diplomados presenciales de SECUC que les van a encantar son recetas secretas especiales para los del diplomado exacto y ese también va a rellenar pero bueno antes de vamos a poner también son recetas secretas son recetas únicas ah dejate que lo pongo rápido la última capita oigan si se ve muy raro en cámara o que se ve así como o que no pero está no en rebanada ya está dije algo ahora si que es viscoso pero sabroso viscoso exacto a ver porque ya se ve como lo ven así y ya una vez que está así chicos pues hay que pasarlo a hacer sellado de migajas sale que es bien bien importante ya 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 se ve otra vez si no se veía o que ahí está chicos si nada más le voy a pasar ya a su basecita para hacer el sellado de migaja pero no para no a ver si aquí si ahí se me hace en que depende que el disco salga por osito pero no se este hijo de pues en la receta en la receta en el batido todo eso tiene que ver si quieres aprender más recetas si inscríbete en el diplomado déjame le corto un poquito más si lo voy a nivelar porque le faltó nivelar un poquito más no escuchan yo no me lo oigo creo ah no pues ya no traes el el micro digan si escuchan o no ok chicos antes de poner nuestro pastelito ya ven que la vez pasada se cayeron los piececitos de la monita no sé si alguien vio por ahí si no vieron este pues les alzamos ahora sí póngale harto esto para pegarlo en la base no queremos accidentes ya sé ay es que sí pasó ah que sí me escucho ah bueno ya vamos a poner aquí un tanto debe ser o sea no que sea tanto tanto pero sí un poquito para que amar como este pastel está chiquito pues se presta vamos a ponerlo así aquí así sí ahí quedó porque la otra vez las dudas que me decían es que la gente decía bueno pero cómo lo puedo este rellenar este tipo de pan voy a poner más acá y ya que está aquí chicos bueno pues vamos a a lavarnos las manos déjenme recogemos todo esto de acá y vamos a ir con la parte del embetunado ¿sale? díganme si tienen dudas o todo bien niñita pregunta ¿qué medidas el bizcocho? ah ahorita mira pasas colorante naranja leñita amarillito o sea como así con verdecito también mándeme ¿qué medidas el bizcocho? el bizcocho es de 16 centímetros 16 centímetros pero si no también puede ser perfecto para los chiquitos ¿sale? ahí va voy a poner de este vamos a hacer un sellado de migaja cuando son pasteles que están así pues normalmente sí se recomienda ¿verdad? vamos a hacer nuestro sellado y empezamos en los laterales porque yo pregunto en cuanto a azúcar glas fueron 500 de azúcar glas exactamente pulgadas ¿cuánto es? de 14 y 6 centímetros aproximadamente sí en pulgadas vendría siendo 8 pulgadas ¿8 pulgadas? sí ¿qué se va a hacer una bolsita de manos? ah pues también pueden hacerlo justo estábamos que siempre hacíamos ese y y un pastelito de de con flores pero pues pensamos que el 10 de mayo y dijimos mejor con flores pero sí pueden hacerlo también también puede ser la forma aquí entonces estamos haciendo sellado de migajas chicos porque con la mantequilla yo siempre prefiero hacerlo para que selle bien nuestro pastelito solo y así cualquier cosa ahí ok luego la parte de atrás y así sí díganme si tienen dudas el betuncito les digo que estuvo rápido pueden hacerlo en mayor cantidad esta batidora te resiste dos recetas de la que di que son 100 gramos de manteca vegetal 100 gramos de margarina los 500 gramos de azúcar glas en total agregué 5 cucharaditas de agua y una cucharadita de esencia de vanilla y una de almendra pero pueden combinar las que ustedes prefieran existe el pregunta que si el betun recoge migajas ¿cómo lo hiciste? ah es el mismo es el mobetuncito todo este video va a quedar registrado automáticamente en facebook y la próxima semana lo estaremos subiendo a youtube ok completito y también a tiktok vamos a seguir paso a paso aquí va hacemos el sellado de mi caja con el mismo betuncito y si se fijan siempre empiezo en los laterales y en las partes de enfrente y atrás y luego dejo al final la parte de arriba hay decoradores que lo decoran como ladeado y luego ya nada más hacen otra parte es como ustedes prefieren ya de aquí voy a seguir no ¿cuál es Gregorio? hola chef soy tu fan saludos desde Coyutla, Veracruz un saludote hasta Coyutla y gracias gracias a que están aquí presentes muy bonito Veracruz si oigan bien verde podemos volver a ir si chéquense aquí y ya el chiste es que la espátula aunque toque el panecito como este sellado de mi caja no tengo problema pero para eso hago el sellado de mi caja porque como el betun de mantequilla es más pesado que la chantilly así cambio igual también pueden cubrir con chantilly aquí estamos aquí estamos y esto chicos pues me lo llevo ahora sí a a refrigerar es lo que hago es como que se ve bien esponjocito tu pancito sí sí está está esponjadito esponjadito es que utilicé una ahora utilicé como una esponja bueno es una genovesa sí lleva un poquito de mantequilla Luisa Fernanda dice hola eres mi pastelera favorita gracias Luisa Fernanda te mando muchos muchos saludos azucarados ahora ahí está este ya me lo llevo a refrigerar o a congelar en lo que déjenme hago unos colorcitos híjole a ver si tengo espacio acá en el otro verdad a ver sí ahí va muy bien Hilda yo soy de Macroba Coguila estoy en Dallas que es gusto que una Coguila tenga ese talento ay gracias sí chicos y por allá ven que nos vimos en Dubai y nos dieron un premio bien bonito pásame Mayra tres recipientitos así para dar colorcito vamos a dar color y ya tengo mi betuncito y con esto vamos a embetunar y nada vamos a ver como unos cuantos jaspeaditos o de los azules esta vez sí de los azules de los que quedan mal esto si no me no me entra mucho ándale otro más que tengas otro ya no me escucho no con cuál o este con ese a ver ahí está sí a ver díganme allá me escucho me escuchan sí ok vamos a ver va a ser a ver a ver vamos a a ver ya ya se escuchó ok ok es que sí porque estaba ok era en el otro ok ok pero ya estamos ¿verdad? voy a poner un poquito de lila en un tono ya tengo uno que había hecho previo aquí de morado entonces vamos a combinar lo bueno de este betún es que te aguanta un chorro de tiempo ¿qué colores creen que les gusten a las mamás? ¿qué colores son como más más sus mamás? ah voy a ponerte el naranjita que lo voy a hacer ¿sí? agregamos un poquito de color y combinamos ay si me gustó el color está muy mamá vamos a poner colores tiernos o bueno si saben que su mamá es más intensa pues le ponen colores intensos sí hasta donde están los teléfonos varía ya estoy aquí voy a vamos a combinar y un naranjita que es lo que voy a hacer ¿sale? ¿el color es el agua o aceite? no tienen que ser esto es una base de glucosa chicos de hecho ¿dónde es el color? ¿el naranjita? ¿el naranja o no? no ah a ver acá pero si es si ¿me lo contó no? sí a ver ¿es que me dijeron perdón? que si el betún se endurece mucho refrigerada o queda suave no se endurece este ahí está mirada ahora sí para colorear utilizamos un poquito de colorantes en licuaje y agarras y combinas y se va a dar el color súper rápido ¿no padre este betún? ay este se me hace que fue mucho color aquí como en el color que este es como un melocotón vamos a poner son los de Willy y Lili que por cierto ya van a sacar una nueva una nueva gama para que estén pendientes está bonito ¿no? un así y el otro y ahora sí y ahora sí pásenme el otro pastel ¿no? para combinarlo ¿cuál? el pastel que tenemos en el en el conge y el otro agarro un poquito el moh blanco y lo hago más clarito o para tener otras otros colores ahí estamos estos dos y yo quería agregar pues ay pues no sé si poner verde no pero sí un poquito de verde un toquecillo bien poquitito porque en este no necesitamos que si los colorantes son en gel sí son en gel en gel en gel marlín betancourt dice que me encanta tu informe gracias marlín sí este este siempre me lo han chulado mucho este me lo han chulado mucho dicen que tu color prefería ser lila porque tu tu cocina es lila ya sé ya sé sí me encanta a ver vamos a poner un poquito este es verdecito hoja con limón y le voy a poner un poquito de rosa para hacerlo como más natural como más verde muerto siempre le digo así pero no está viendo ahí y necesito muy poquito porque estos no van a ser espatuleados normalmente pues empecemos este perdón bien poquito rosa hola marlín no te preocupes el video va a quedar grabado en facebook y esta semana se estará subiendo también a youtube al youtube de decorando pasteles si ya porque pues yo creo que es mañana porque el 10 de mayo es el jueves no entonces ya para andar con todo vamos a poner aquí aquí pues creo que lo quiero todavía más 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 aligerado ahí está ¿cómo les gustan ustedes los verdes vivos o más muertos que dependen ya agarro más me voy a combinar unos verdes y otros verdes creo que me gusta más este sebastián dice hola dani soy sebastián tengo 19 años y me recibiste en tu estudio ahora en abril ah sí sebastián ¿cómo estás? qué gusto sí aquí estuviste por ahí un saludote de hecho te subí en historias ahí estamos ¿eh? y ahora sí vamos a irnos hola no se escucha ese no a ver vamos a ver díganme díganme ¿me entro a la carga? no este es el que te ha enseñado pero este es el este ¿sí? este es este este es el mismo son los mismos sí este es el que yo traía a ver ajá si ya no de mí te déjame lavar las manos ¿sí? ay sí 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 ya o acá es para promocionarlo por última a ver ese es el que no se escucha loquito sí y pásame otra ¿ya se escucha ahí? otra espátula para avisarme sí díganme si ya se escucha ya nos escuchamos pásame la base giratoria ya ya nos escuchamos la base giratoria es antiderrapante este y puse azul y creo que no iba a llevar nada así me la baño bueno sí puse azul ¿dónde está? aquí la base pues ya va le pones esas alecitas ¿no? ándale sí exacto muy bien muy bien sí vamos a poner eso ok esto ya le vamos a quitar a ver Mayra con tu mano santa le quitas este mero ajá y esta deja acá ajá sí no, no, no lo voy a usar ya deja nada más para ponerlo díganme si tienen dudas o algo sí o tiene que ser mano santa porque si no se desperdicia mucho la verdad y vamos a empezar a embretunar normalmente luego con mi duya ¿tenemos la duya 7, 8, 9 o no? o pásame esa vez que más bien la raspa con esa le paso esto déjenme lo quito que da de la otra panela ¿atomizadora te pasa? sí, también también y otra misera aquí tiene agua un poquito de agua porque se seca chicos por el polvo de merenda si se les va secando pongan un poquito de agua con mi atomizador mágico y vuelven a a cremarlo y ya con eso es que se seca por el polvo de merengue muchachos entonces no tengan estrés ahí por eso mejor sí una duyita pero nos tengo un pásame una manga deja ponerme la duya uno vemos que hay muchas dudas gente pero no se preocupen este video va a quedar en Facebook instantáneamente terminando este live y esta semana se sube a YouTube y paso a paso en TikTok ok ándale y vamos a poner una manguita con la duya dos pa sí exactamente se va a subir a TikTok a YouTube entonces prefieren que sea mañana porque es que siento que sí luego ya no para que puedan tenerlo a tiempo porque pues ya van a ser pasteles ¿verdad? mucha gente bueno yo creo que si les contara les preguntaba buenos días voy llegando y no hay como mucho para poner pan así ah no lo puedes ir a ver ahí para que cheques el paso a paso en TikTok el TikTok se subiría mañana ¿no? yo creo sí en TikTok y en YouTube sana pero lo pegó con el mismo ajá las partes son dos pasteles de 14 y 6 centímetros los unió y los pegamos con un poquito betún de este que está haciendo está bien rico y además lleva relleno y además lleva relleno pero igual paso a paso lo pueden ver en los reels de aquí de YouTube perdón de aquí de Facebook TikTok e Instagram si oigan si ven los reels por cierto díganme este ahí va vamos a ponerlo este en una parte de atrás ay y con la duña dosa ponemos betuncito así en todo alrededor para que se llene se llene ahí estamos poner acá pongan todo esto se fijan que pongo bien como las las capas y luego la parte de arriba la vamos a poner acá a ver si está completamente si se va a completar pero si apenas o sea vamos a ir muy justo eso y por los colores ahí estamos creen que completemos mi caso lo lograremos tenemos que no hay opciones y vamos a vamos a alisar un poquito antes de por si cualquier cosa tengo que meter mano ligeramente con este y luego con el alisador lo vamos a poner y yo con muchos decoradores también lo hacen de forma lateral y luego ya lo levanto si les gusta es más fácil y no tienen que super alisarlo chicos aplicamos aplicamos y igual del otro lado puse un poquito de de agua ahí estamos y vamos a poner un poquito más de agua y ahora sí con nuestro alisador y si le faltan el bordecito ponemos más sale aquí hasta que se complete por eso va a ser lo último el otro hombre con chantilly hubiéramos acabado pero también nos piden betones de mantequilla entonces que les gusta más chicos mantequilla o chantilly a ver que contestan ahí los los pastelores aunque ustedes ya no se escuchan ¿verdad? dice Lizy también deberías dar clases de maquillaje te maquillas hermoso ah gracias justo yo estaba pensando que me voy a meter aquí en maquillaje te dije ahí dicen de mantequilla 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 chantilly chantilly cinco mantequilla dos chantilly acá dice Alejandra Guterres chantilly Karen chantilly estamos Marily chantilly sí todos es que sí está está más fácil hasta para batir y decorarnos así aquí apenas apenas que vamos a completar pero roguemos roguemos en Dios de que sí se logre y miren de cómo le voy a hacer para batir ahí estamos ahí ya hay ganapenas y eso que estamos rezándole a todos los santos de que sí se complete pero no miren sí se completa todavía creo que me queda un poquito en el baúl no ya nada un poquito raspando ya ven sí dije no mejor primero lateral para para un rollo de urasmo ¿qué tipo de betún es? siguen con el rollo de urasmo ya traumados pues hubiéramos hecho el rollo se vio delicioso el rollo de urasmo sí pues el otro lunes mejor te vienes un rollito de urasmo un rollito este pues una crema no un betún más fresco diría yo un cheesecake de mango un cheesecake sí sí ya siento uno así Daniela Miranda de grande quiero ser como así ay Daniela gracias acuérdense que todo es mucha mucha práctica y y ser constantes aquí estamos aquí estamos todos los días Dani extraño las clases presenciales ya sé síganla mucho porque hace también este tutorial es muy muy padre bueno como tutoriales pero muestra lo que es ser una vida pastelera ahí estamos a lo mejor ahorita seguro está haciendo pasteles ¿qué qué? ¿qué nombre tiene este betún? tenemos un acetato por ahí pues buttercream resistente a todas las temperaturas Alexa los informes para los que ves en línea puedes hablar a cualquiera de estos dos números y ahí te van a dar toda la información puedes hablar o mandar un whatsapp si no eres de México es más 52 ¿va? ahí te van a dar toda la información de los puntos si son de otro país es más 52 también igual ponemos un poquito de agua ¿qué nombre tuvo este betún? betún de mantequilla resistente a todo o borocreme más bien resistente a todo así está ahí me va pero no tiene mantequilla bueno betún resistente a todo dice como no se puede llamar butter vamos a ponerle crisco pues es que es como el borocreme americano que es así de base de manteca no de manteca el americano es pura manteca las clases en líneas son individuales o en grupo son en grupo y es pero son en vivo el maestro está totalmente en vivo este son grupos limitados con un límite de alumnos y pues es prácticamente atención personalizada también a cualquier pregunta que puedas llegar a tener exacto eh si se alcanzó chicos ándale la galletuca dice betún terrenator terrenator me gusta me gusta el el nombre el nombre ahí estamos ahí va oigan si se alcanzó ya estaba estresada ahí dije no voy a alcanzar a media a media transmisión y no voy a ver betún pero bueno confiemos ahí estamos ¿qué precio tienen las clases? en línea y presencial cambia chicos en presencial está el diploma son de 3.250 a 3.500 y les incluye lo que es su material y por ejemplo si entran a un Wilton o les incluye lo que viene haciendo su también sus kits y todo lo que exactamente recetario y todo obviamente en presencial pues este estamos de la mano con ustedes pero en línea la verdad es que también está padrísimo porque también es en vivo y es por medio de zoom de hecho ahorita la chef Diana está ahí y está bien bien padre se ven todas las dudas vamos de la par con ustedes y se me hace muy bonito eso y de hecho lo padre es que se animan más a hacer las cosas porque como están desde casa como que pues si tiene que ver eso y ahí vamos chicos vamos con este siempre que que les digo digo algo que va a estar bien sencillo y luego la hora la hora lleva más tiempo ¿dónde está la Z? acá pregunta user 14 7 9 que si puede volver a repetir la receta miren chicos la receta está bien sencillita porque son 100 gramos de manteca con un acetato vamos a alisar así pero me acuerdo aparte que está así y con un acetato alisamos así antes se las paso pero me no crean que los dejo en vista va a ser 100 gramos de manteca vegetal 100 gramos de margarina porque pues es un betón resistente a todos mira se me hizo más fácil aquí está la receta por escrito si gustan copiarle y pegarla hacerle screenshot pregunta Tobias me interesa la clase para principiantes claro que tenemos grupo para principiantes igual ahí te vuelvo a poner los números para que los apuntes y marques sobre todo mis capturas de pantalla y marques terminando el live te van a aprender o mandes whatsapp el de principiantes sería como el de pastelero es el que más recomendamos pregunta Carito Camargo que qué precio tienen las clases en línea está en 2125 pero son clases que son en vivo y cada clase si son como unas tres horas chicos 2125 al mes al mes exacto yo sé que así muchos dicen de que ah eso pero es que les digo si es en vivo o sea para nosotros si es como si estuviéramos dando la clase lo padre es que pueden hacerlo así con la manita la clase todavía aún así aunque es en vivo se queda grabada por si no pueden asistir al horario y este tienen atención personalizada por medio de la church en un grupo de whatsapp para cualquier duda que pudieran tener por acá hablan todo bien saludos de santillo hermosa gracias por tus tips dice Sara un saludote Sara pregunte Itzel que si es al mes cuantas clases en total son 20 clases al mes 20 clases 4 veces al mes 4 veces al mes si son 20 clases en total del diplomado pero es una clase por semana Itzel son 4 clases al mes se escuchó raro pero si es cierto son 4 clases al mes una clase por semana y tiene una duración de 5 meses andale Itzel ya habla ya habla de una vez inscríbete ya llame ya nosotros ya llame ya ahí está ay que bonito se está viendo ya es que hay que hay que tener fe siempre chicos hay que confiar como decía antes Argelis hay que confiar en el proceso dice el DJ papi chulo gamer saludos buenas tardes para todos y todas y para ti mi guapa compañera Dani espero que estés bien muy bien oye buen hombre porque siempre te llegan a lagos así que saludos a papi chulo gamer como ven buena táctica yo le chilean por de paul yo le mando saludos de colombia hola me encantan tus publicaciones me encantó tu glaseado super chocolatoso ay gracias que bueno cuál glaseado chocolatoso ya ni me acuerdo cuál es luego entre tantos que no es que luego hacemos un chorro y también se me va pero compártanme para decirles que lo hagan será como el que hicimos con Matilda mira así como el papi chulo hay rica mamacita ella dice que si pregunta que si es para el día de las madres si este va a ser para el día de las madres estamos bien dado y vamos con el otro y ya la anda a ver vamos para acá disculpe le dan algún certificado después del curso si chicos eso es lo padre que al final se entrega en el de Wiltro por ejemplo se va dando por mes por módulo y en los demás se entrega también al finalizar en donde se encuentran Adriana Gómez nos encontramos en Torreón Coahuila pero tenemos nuestros cursos en línea para todo el mundo de habla hispana saludos de Venezuela ¿es betún de mantequilla o de qué? si es betún de mantequilla Litsy ¿no se escucha? ¿por dónde no se escucha? no es ¿por dónde Litsy? ¿por qué está tiquito? ¿no se escucha todo? ¿no? si a ver díganos si no pues en el betún de mantequilla lo que sí tiene chicos que es más cerrado me hubiera gustado tener más betún porque o sea yo normalmente me quedo en un punto y luego lo llevo a refrigerar y luego lo vuelvo a alizar y todo pero pues ahorita andamos con ya con el tiempo también en contra preguntan ¿de dónde compras tu filipina? que está hermosa ay chicos oiga no yo creo que luego les voy a pasar bien el contacto en un link porque es este este es una creadora argentina pero luego luego te vamos a sacar nuestras filipinas bueno Adriana Gómez ¿qué incluye el diplomado? ah pues que depende si es en línea este pues les incluye la atención de de estar ahí junto con ustedes y si es presencial bueno y aparte se mandan recetario el recetario el diploma la atención en los grupos de whatsapp el grupo de whatsapp con atención personalizada y este y pues la verdad es que está muy padre en el recetario que se manda y todo déjenme voy les digo mira me ha gustado más betuncito chicos porque como que me faltó hacer el borde mi borde perfecto que que me encanta que no quedó todos tan me faltó aquí más betuncito pero ahorita pues es lo que lo que había hola yo vivo en maryland eeuu me interesa la clase online cuánto es el precio en dólares a ver en dólares cuánto sería porque es entre o alguien que me ayude chicos porque es el precio pues igual ahí te pudiera andar dependiendo del diplomado maryland no no maryland no es meli meli dependiendo del diplomado mira ahí te dejo los números para que lo pongas con el A52 ahí te pueden atender precios en dólares y todo y los horarios y de qué cuentan y ahí mismo te puedes inscribir exactamente aquí está y ahora sí ya que tengo esta basecita vamos a empezar a poner los colores tenemos espatulita de así como está pero de piquito soy ojera pregunta que se siente ser pastelera ay pues muy rico soy porque la verdad es que aquí comemos mucho pastel y eso nos hace muy felices en dólares serían 127 dólares aproximadamente 127 dólares meli pero créeme meli que vale la pena la inversión aproximadamente ándale ok lo que ven de hacer no tenemos un trapito este por ahí mayra pero un trapito de los azules ligeritos machados cakes hola que diplomado es disponible ahorita estamos a tres semanas de empezar con presenciales machados aquí en torre en cubuila y ya están abiertas las preinscripciones para el diplomado en línea que empieza en en agosto en agosto empieza la segunda semana de agosto el diplomado en línea empieza la segunda semana de agosto pero ya están abiertas las preinscripciones gracias el padre de la escuela para que vengan a conocerla lulu hola saludos desde venezuela ale saludos de perú venezuela saludotes por ahí tenemos ahí han conocido el chef ruben del restaurante la catrina aquí pregunta mi si ramírez buenas tardes para las preinscripciones en línea cuánto es para apartar lugar saludos desde allende coagulada igual puedes mandar mensaje y las personas de ahí de estos números te dicen con cuánto puedes apartar si con 100 200 300 500 sandy montero saludos desde querétaro ahí está el número de teléfono si gustan anotarlo kitty wendy que si lo hidratas con agua sí porque como trae polvo de merengue como que se seca entonces de esa manera ya para qué marca de polvo de merengue recomiendas hay varias en el mercado está la marca lisi está la marca enco chantilly antes vendía aquí pregunta erika rubio que en cuánto es en quetzales ándale no sé en cuánto está el quetzal pero si en google le ponen en quetzales son 978.85 casi los 9.79 ándale ya inscríbete de una vez rocío qué pasa si no puedo entrar la primera semana del diplomado en línea ya que te haré de vacaciones se queda grabado rocío se queda grabado se te da acceso a un grupo en donde están los videos guardados y puedes retomar las clases cuando tú gustes sin ningún problema ya escuchan bien ahí por favor no sé si nos pueden decir si escuchan bien o no según yo ya no sé facebook ahorita la chef Dani no está diciendo nada porque dice que no se escucha pero no está hablando ahorita no se escucha porque no está hablando pero sí pero o por ejemplo si la ven que mueve un poquito la boca como que está hablando entre ella es que habla entre ella pero no está diciendo nada como importante está conectada Keniaos te amo me mandas un saludo ay Keniaos ay sí te mandamos un chicle oigan ahí va eh vamos a empezar con el tengo que originalmente que esperar a que a refrigerar y ahora te quedamos con el mundo de la capa de flores pero vamos a experimentar si se puede porque si no lo voy a acabar aquí con ustedes entonces vamos a ver y lo pueden trabajar también con la duya 104 pero te queremos ver si Ericka Rubio Rodríguez yo ya tengo un curso básico de repostería que me recomiendan pues si ya tienes un curso en repostería y quieres aprender pastelería tenemos pastelero si ya tienes conocimientos previos y ya no quieres aprender lo que es desde horneados ni recetas desde cero pues ya te puedes ir a un Wilton en decoración que ya se enfocan en todo lo que son este tipo de procesos este hacer flores este trabajar el fondant betunes de prácticas decoración con glaseado real montaje de pasteles y también lo que son realización de flores realistas comestibles con pasta de goma pues está el Wilton exactamente oigan chicos vean se alició un poquito más el betún con más agua entonces déjate con vos de ahí si me escuchan díganme si me escuchan todo bien si todo está bien ahorita suavizamos el betún agregando un poquito más de agua con mi atomizador mágico porque tiene que estar en consistencia bien suavecita mezclamos ahora te voy a enseñar como se hace la costrita con el polvo y merengue ok y tomamos un poquito de betún vean voy a tomarlo ahora si vamos a tomar un poquito de betún y nada más le vamos a hacer así como de así y luego otro para tomar y luego otro para acá vamos a hacer así como manchadillas dice Keniaos que si la saludas otra vez porque no lo grabó Keniaos te mandamos muchos saludos azucarados y un beso estilo de bombita donde dice Keniaos a ver aquí están los números a los que puedes pedir los costos y toda la información para los diplomados y hacer presenciales en línea aquí te los dejo para que tomes captura de pantalla y puedas marcar si no eres de México le pones la danza ay dios mío ahora me anda quitando mi ilusión la ilusión que te quede que si fuera Keniaos la real la verdadera así le voy a decir con el bien que estaría madrando dice Keniaos que gracias gracias ahí está voy a poner en diferentes lados por eso les digo que no es tan importante que esté así muy decorado ya de aquí estaban bien rápido así es Laura de todos nuestros cursos te pasan todo el recetario y todavía te enseña el maestro en vivo totalmente en vivo a hacerlo sí eso es lo padre panter pregunta que los costos de los diplomados por favor costos sí manden un mensaje por favor para que se los sí panter manda mensaje o llama a ese número y ahí te van a dar toda la información por favor ahí están los números toma captura de pantalla los costos ya los mencionamos ahorita aproximados pero pues depende de donde sean también es el tipo de cambio sí exactamente Jacqueline también marca a estos números por favor ya van a estar atendiendo en este mismo momento marca o manda whatsapp ok ahí están la información y ahí mismo te vas a poder inscribir oigan ahora lo voy a hacer con una espatulita hay unas espatulitas que son como de pintura que están excelentes para hacer esto pero ahorita lo voy a hacer con lo práctico yo sí las tengo para las clases pero dije bueno casi nadie las va a tener entonces las vamos a hacer ahorita con esto pregunta que ni vamos a ver si tú eras la de pasteleros contra el tiempo sí que ya yo soy la de pasteleros contra el tiempo vamos a poner la de pasteleros laterales que cuánto tiempo se refirió un pastel antes de poner las flores y con la espatulita de pico vamos igual aligeramos el betún con agua tomamos un poquito de betún así en la parte lateral y vamos aplicando así estoy haciendo bien sencilla hace como tres pétalos y vamos para allá de contras que cuánto tiempo se refrigera el pastel antes de poner las flores hola saludos quiero pedir número para depositar para tu café para cuál café no 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 explícalos o nos van a mandar un café de regalo a basalo 806 deslactosados que triste aprovechenos que aguantan los lactos que ni a vos a dónde haces pedidos ay no chicos nos dedicamos a la venta de pasteles más que a la capacitación a la capacitación ya a la generación de contenido listo y todo así ¿qué? ahí estamos y lo vamos a poner aquí y uno más o sea aquí el chiste es que como poner manchitas ¿sí? entonces como que ni se estresen de que ¿cómo le pongo? preguntan que a ese pastel que le haces que si lo vendes o qué no lo vamos a comer pues no tal cual ventana no pues a veces lo regalamos o entre aquí no los comen o lo reutilizamos o lo reutilizamos muchas veces lo reutilizamos mayormente es buttercream o chantilly ninguna de las dos es de un terrenator de manteca vegetal ¿verdad? ya te quedó este terrenator muy bien muy bien no le fue el nombre de galletipas si este va a ser con la guía 104 para hacer un poquito más de 3D ok así y con la guía 104 voy a completar la florecita para que se vea como más chiquita si se ve ¿verdad? ajá no tienen mucho sentido estas flores a ver si ve la parte de acá cuando la guía 104 le hacemos zig zag así nada más para dar como contraste ya se va viendo bonito ¿verdad? oye y con la terrenator ¿también se puede hacer decoraciones como rosas? sí también de hecho la guía rosa super bien Kenia 2 dice que le hubiera gustado que tú ganaras a todos y nada yo le iba a quien a quien más le iban aparte de amigos dígan dígan Liz Aku dice que le quedan bien unas perlitas le quedaría bien sí ahorita te lo vamos a poner y parte también como verdecito como verde o no sí ok y ya vamos a acabar porque ya que las son 12.44 no 12.44 y nosotros con nosotros cantamos sí por eso ya te traigo hambre a ver le voy a poner la de gris con diamantina ahora me va a ayudar a poner y tú qué oigan gracias a los que han aguantado o sea yo no estoy no veo blanca estos o sea a ver molara o qué ay no no tienes como para ser transparentita una nacarada 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 anda vamos a poner el mismo batón para agarrar y vamos a poner donde dan los cursos son online Nelly Castillo somos de Torreón Coahuila los cursos presenciales tenemos cursos presenciales aquí en Torreón Coahuila y también tenemos cursos online que son para todo el mundo aquí te voy a mostrar los números de teléfono a los que puedes pedir informes tanto de presenciales como en línea ok los talleres en línea también este son en vivo y además se quedan grabados y entras a un grupo en donde te dan atención personalizada de cualquier duda que pudieras tener oigan chicos discúlpenme si les quité toda su mañana te disculpamos verdad yo le digo la audiencia ah perdón A ver Ya, ya voy a acabar Oiga, les paso un tip que ya ni se los dije Ya lo estoy haciendo y no, pero me estoy listo Que vengaran para que ahorita lo graban Ah, mira, se ven bien bonitas las perlitas Sí, eso es el detalle final Lizzy, qué padre equipo tienes Es la primera vez que te voy en vivo Se pasa el tiempo rapidísimo Ay, gracias Lizzy Tú le recomiendo que me necesitas dar en trance Horné en pasteles Mientras nos ven, chicos Oigan, vean, les voy a pasar un tip Con un poquito de mobetún Van a ponerse en el dedito Como grasita o mantequita, lo que prefieran Puede ser manteca o un poquito de mobetún Toman las perlitas, sobre todo cuando usan minis Y las ponen donde ustedes quieran ¿Quieres matizado o quieres diamantina? No, matizado porque diamantina no hay Diamantina tengo esta ya Ah, no, es de la plata ¿Sí? Ah, perdón Sí, sí, sí O sea, no tenemos puestos transparentes ¿Verdad? Le tienes que echar agua, ¿verdad? O haces la seco No, ha seco, seco Hola, Kenia No hacemos pasteles para pedido, para venta Nada más se hacen para contenido Y para las clases ¿Verdad? No sé si no quiero decepcionar Ahí está Mira, vendemos para grabar Y ya Voy a quitar esto, chicos Porque ya con esto ya vamos a acabar Y voy a poner Pues sí quería poner como unas Flores que pueden ir acá Y todo lo que ustedes quieran Ah, me faltó poner el verde No, no falta nada Igual este lo pongo ya en el TikTok ¿Sabe? Porque ya para ya acabar Y he dicho No, no, ya No falta nada Está perfecto el pastel Y yo Vamos a agregar más cositas Ya cómo lo ven Díganme cómo lo ven Oigan, no Ya tengo que hacer Al otro nos va a hacer Resulta de betunilla, chicos No, no Pero miren Creo que el TikTok Entre más dure es mejor A ver, este va a tener Sí, eh Creo que sí Bueno, ya Como que Una vez al año No hace daño Esa va a ser el pastel Donde la pongo a seguir Este es de decorando pasteles Pero yo no les quiero prometer Proximadamente Ahí va Sí Te voy a pasar el tip Para poner mil perlitas En tus pasteles Como este Te voy a decir cómo hacer Con tu dedito Y un poquito De tu mismo betun Lo vas a humedecer Tu betun de mantequilla O un poquito de manteca Así Que te quede Así Más o menos así Ajá Vas a poner perlitas Y de esta manera Vas a tomarla Te queda así Y de esta manera Las vas a poner Así donde tú quieras Aquí O acá Yo sé que muchos van a decir ¿Cómo que con el dedo Ni te hagan Que los tacos Te los comes Donde lo agarra el taquero Y bien que se los come Ustedes me digan Nada Vamos a tomar aquí más Regañado Ah, ya sé Ya enoja Vamos a poner aquí Acá Donde tú quieras Obviamente Manos bien limpias Y ahora tengo ya Bien menos Y todo Acá Aquí Y ahora Un topper Un topper Para que luzca mejor Ah Es como que lo busco Ah Así que ya Aquí De 10 de mayo Oigan pero Les gusta Nada más Yo no supe Que era un topper Todo el mundo Supo menos yo Y Richo Un topper Un topper Un topper Para la reliquia Ay Ricardo Sí No supe Seguro 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 iba a querer un topper Sí Yo iba a decir Yo iba a sacar mi topper Para la reliquia Y faltó Mira necesito el toppercito Y déjenme Le pueden poner también Más florecitas Pero fíjense Que no tengo florecitas Que está hermoso Que se ve bello ¿Ustedes se les dan Cual topper? A ver Feliz día de la mamá Ay sí Yo no tengo que ir diciendo eso Feliz día de la madre Feliz día mamá Feliz día mamá Adriss Qué buen ambiente En tu equipo Hacen la transmisión Muy amena Gracias Adriss Por esto No fue el tiempo Adriss Pero ustedes Si no se les vaya Ustedes avítenos Cuando se les vaya Díganme Eh ya se les fue mucho A ver Ahora vamos Podemos ir así A ver Creo que tenía otro Más chiquitillo No Se me hace que sí No Para que lo pongas aquí Oigan voy a poner unas Para dar altura Estas son como unas gubambiles De hecho La siguiente semana Si os quiero Te voy a hacer el curso De flores En línea Eh Lo voy a poner aquí Sobrepuesto Son flores De pasta De pasta De pasta de bombas Con flora Te Voy a poner Más aquí Para dar contrastes Se ve mucho En el verde ayuda Y Tengo que ponerle otro Para acá Dice Dice Bichi Bichioli Buenas tardes Llegué muy tarde Al en vivo Hermoso pastel Carla Orellana Tenemos que conocer A los camarógrafos Ah A ver A los representantes A ver Miriam Ah ya se Vamos a hacer una dinámica Con el pastel Déjense conocer camarógrafos Se me está ocurriendo La idea Gran idea Si Ahora puedo Que nos sigan En todas nuestras redes sociales Quien sea de Torreón Nos manden captura Pero en todas En todas Y vayan a ir Denle like Al último video De YouTube Y compártanlo Oigan Si Nos tienen que seguir En nuestro canal De YouTube Es muy importante Chicos Nosotros nos ayudan Mucho Si No Lo regalamos A alguien No Dani Que venga por él Andale Primero que venga ¿Cómo se llaman Las flores de pasta Que está colocando La flor blanca Y las vino Por favor Las flores de Ah Es Una bugambilia Que para mí Es una flor Que es muy como De O sea Me recuerda mucho A mi mamá Sí Las guindas Son bugambilia Y la blanca ¿Qué viene siendo? La A ver A ver Es de color Orquídea Lisi Villanueva Yo lo quiero Soy de Torreón Ok Tienes que seguirlo En todas las redes sociales Nos mandas captura A Al Instagram De Dani Pues que escribe Ese teléfono ¿No? Para tu Ah sí Mejor escríbenos Al número De arribita 87308 8326 Nos mandas captura Que nos sigues En todas las redes sociales Y el pastel es tuyo Ándale Lisi Corre Ya lo congelas Y ya tienes el pastel Para tu mamá Del día de la madre Es hecho por Dani Orsan Además Yo toda la promoción ¿Verdad? O de una vez No pasa nada O se lo come O se lo come Sí De una vez No se van a aguantar las ganas Huele riquísimo Y ahí quedó ¿Ya lo podemos presentar? No, espérenme Este que diga Felicia mamá Sí Sí, ahí Ponte lo aquí Así Y vamos a coronar Con esto Ah, me faltó nada más El último brindis Ahí quedó Ah, espérenme Creo que es más latino Que el pastel No, pero se ve bonito No, así se ve genial Sí, no A ver Ya ve, no tenía fe Pero así se ve A ver No, ¿quién no tenía fe? Sí A ver, ahí va, eh ¿Quién no tenía fe? ¿Quién no tenía fe? Ahí va No, no No, vay De sabor Está muy como un maquizador Ahora sí Métale el brillo A todo lo que da Para darle un maquizador Así como Un brillito Sí, sí, sí Tenemos a la venta El daniglit Tenemos a la venta Las raspas Tenemos a la venta El atomizador mágico Y pueden pedir informes De eso también A los mismos números Que les acabamos de pasar Para los diplomados Ahí pueden hacer también Sus pedidos Y le van a pasar la información Dónde hacer su pedido ¿Va? Tiene ahí vista de Uy De ciento Yo me quitaba de ahí De hecho Ahí está Siempre pego brillo Pues con quién El polvo de hadas Nos hizo esperar Exactamente Vichi Vichi Sí Ahí quedó chicos ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Pues espero Hayan disfrutado mucho Este live Este Intensivo Una clase muy intensiva Chicos Y Pues lo padre Es que está decorado Miren Al cien por ciento Por acá Por allá Igual aquí le hubiera puesto más Pero ya por tiempo Ya no Pero como Como se ve Yo siento que se luce mucho Sí, se ve muy padre Se ve muy bonito Pues ya quedó Creo que me hubiera gustado Un, dos, tres Un poquito más Fabuloso Siempre brillando Cuántas porciones Y cuánto vale Anda, este está chiquito La verdad es que no No es tan grande Pero las flores No, pero si se alcanzan ¿Qué? Unas ¿Qué? Pues yo creo que unas Ocho Para ocho personas Sí, ocho o diez personas Delicias García Saludos Chef Dani Ricardo Saludos Delicias Y Alan ¿Cuál Ricardo? ¿Cuál Ricardo? Lo voy a presentar a Alan Porque él es Alan Ricardo Olis Y yo nada más A ver Ricardo Ah, sí Ricardo se llama Ricardo Osteco Es que chistoso Me hace raro No es chistoso ¿Por qué chistoso? Oigan Pues ya quedó Ya quedó Ahora sí Ya nos vinieron A las seis oficinas Que ya están marcando Entonces pues bueno Y yo todavía Les digo decorando Oigan chicos Pues muchas gracias A todos los que se conectaron Ya voy a parar Ya voy a parar De vecina Nunca paro de hacer esto Pero este Espero hayan disfrutado Mucho la decoración Les haya gustado A todos les mando Muchos saludos A su canal Muchos corazones Ayúdenlos a compartir El like Si les gusta lo que hacemos Este La verdad es que nos ayudaron Bastante Para llegar pues A más comunidad pastelera Que necesita salir adelante Y necesita emprender Y si la primera vez Que es tu primer 10 de mayo Te deseo mucho éxito Y hagan pasteles Que pues sean Sencillos de trabajar ¿Sale? Porque pues a veces Es mucho pedido Y la gente encarga De la última hora No se asusten Y pues poco a poco Entonces Les deseo mucho éxito Vamos a pedir mucho Porque a todos les vaya Súper bien Que tengan muy buena venta Y bueno chicos A todos les mando Un saludo sucarados Recuerden vernos Nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles Ahí nos vemos Por favor Suscríbanse A nuestro canal de YouTube Ahí por ahí los veo Hay video hoy Hay video mañana Ahora vamos a estar muy llenos Por lo del 10 de mayo Bueno chicos Gracias a todos Gracias a los de cámara Gracias a Mayra Que quizá nos estuvo ayudando Gracias Mayra Y bueno Nos estábimos Ahora chicos Después de nuestras dos horas El maratón Bye Bye